Definitivamente, hay algo raro con el censo. Al principio, yo lo veía como, digamos, un censo más. Aunque, hay que decir que los censos son requeridos por los organismos internacionales, sobre todo los que trabajan con préstamos. Porque la demografía es un factor súper importante a la hora de determinar o precisar la capacidad de pago que tiene un país de cara a un nuevo compromiso, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con cualquier organismo multilateral o empresa del sector privado que tenga que ver con la facilitación de dinero a un país. Por ejemplo, Bridgewater, la empresa de Ray Dalio, se caracteriza por trabajar con las deudas soberanas. Y de ese negocio es que ha hecho su gran capital y se ha convertido en el fondo de riesgo, fondo de inversión más importante en ese ámbito. El negocio de la deuda pública a través de lo que se conoce como los bonos soberanos, que es una modalidad de préstamo, es como si fuese que un país X está convirtiendo en, digamos, dando acciones, para que usted me entienda, a manera de bono, y eso ya el país como tal se compromete a dar una ganancia X durante un tiempo acordado. Claro, ese ejemplo lo puse yo porque de pronto lo veo así. Sí, de repente un economista no estará de acuerdo conmigo, pero amén. Miren, la demografía es sumamente importante para eso. Y para tales fines hay que determinar las variables internas del sector demográfico. Por ejemplo, la edad promedio a la cual las mujeres están saliendo embarazadas, cuántos niños se están dando a luz, por ejemplo, también la edad de jubilación determinada versus el promedio real de la edad en la cual las personas están saliendo del ámbito laboral. Todo eso es necesario saberlo porque con todos esos datos es que se hacen los cálculos y ecuaciones que determinan si un país puede o no pagar un compromiso. Por eso, el censo en ese sentido es muy importante. Pero este censo en particular tiene dos cosas que no me agradan. Lo primero es su enorme costo. Estamos hablando de 90 millones, no de pesos, sino de dólares. Si usted me dice a mí 90 millones de pesos, yo digo, bueno. Pero, señores, 90 millones de dólares, eso no es cualquier cosa. Es una cantidad que amerita al vuelo que usted como dominicano se diga, ok, perfecto. ¿En qué vamos a gastar esos 90 millones de dólares que con toda seguridad, esto tendría que investigarlo, con toda seguridad, no dice por costumbre, lo vamos a tomar prestado? Con lo cual significa que esos 90 millones que vamos a tomar prestados ya no serán 90 millones porque a esa suma usted tiene que, digamos, también pensar en los intereses. A esa cifra escueta, concreta, hay que sumarle los intereses. O sea, que eso se puede ir a 100 millones, 105, 110, no sé. Pero más de los 90 millones de partida. Pero quizás la primera pregunta debería ser, ¿nosotros realmente necesitamos un censo ahora? De manera que eso nos lleva a cuestionarnos. En verdad necesitamos ahora invertir 90 millones de dólares en un censo. Ese es el primer ejercicio que no nos cuadra. Porque a mí no hay nadie que venga a convencerme de que ningún presidente dominicano tiene la convicción personal de que se necesita hacer un censo. que le lleva a pensar que, en efecto, el país necesita eso. Mucho de ello es qué tan frecuente en República Dominicana se hace un censo. Punto. Ahora bien, lo otro es el cuestionario del censo. En ese cuestionario hay preguntas en torno a lo étnico. Entiéndase, ¿de qué etnia es usted? Le preguntan si es indio, si es indio claro, si es afroamericano, afrodescendiente, si es blanco, si es mulato, si es moreno, y así sucesivamente. Toda una variopinta selección y no está, y esto es lo que me incomoda, en verdad. Si a ti te interesa el tema de la etnia, lo lógico es entonces que te interese determinar o precisar lo siguiente. ¿Usted es dominicano? ¿Usted es venezolano? O si no, si usted es dominicano, si no es dominicano, ponga aquí, por favor, ¿a qué nacionalidad usted pertenece? Pero esa pregunta en el censo brilla por su ausencia. Y ese es el mago. Eso es de cara a lo que supuestamente se quiere, lo insólito. Pero en esa misma línea, todas esas preguntas u opciones que te dan en torno al aspecto étnico. Cuando en República Dominicana lo que tenemos es, digamos, mulatos e indios. Todo, bueno, mulato, indio, gente blanca, ¿por qué más hay? Y el famoso afrodescendiente. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Afrodescendiente, mulato, indio y blanco. Ya, pero no ese menú que tienen ahí. Eso me da muy mala espina. Porque, ¿qué quieren hacer con esa información? Otra cosa que no me agrada del censo es que lo va a hacer una empresa extranjera. Imagino, yo quiero suponer que esa empresa extranjera tiene una empresa local, como manda la ley. No lo sé. Pero es una empresa extranjera que trabajó con la ONU. Y ocurre que en la ONU el discurso que se maneja sobre la naturaleza de República Dominicana a nivel etnográfico no es lo que usted y yo entendemos. En la ONU no ven a República Dominicana como una nación legítima. En la ONU lo que se maneja de cara a República Dominicana es la construcción artificial y forzada de una nación sobre la base del supremacismo de una etnia en detrimento de la otra. Entiéndase que a República Dominicana le han aplicado el paradigma revisionista. Pero nosotros lo que entendemos es que este país se fundó sobre la base del marco conceptual de Juan Pablo Duarte y los trinitarios y luego la parte de la confrontación física que llegó con Gregorio Luperón en la guerra de, digamos, de independencia de cara a España después de independizarnos de Haití que se le llama la guerra de restauración. Yo particularmente, aunque se le dice restauración, yo lo llamaría de la independencia definitiva. Pero eso es un asunto muy mío, muy personal. Entonces, República Dominicana quedó independizada de manera definitiva con la gesta física de Gregorio Luperón y el marco conceptual inicialmente de Juan Pablo Duarte. Francisco del Rosario Sánchez y Mella que ya sí fueron la parte física de esa primera gesta cuando se dio la separación y o independencia de Haití. Pero ellos no manejan eso. En la ONU se maneja otra cosa. Créanme, en la ONU entienden y juran que República Dominicana como tal no es una nación legítima. Y a mí me preocupa que quienes entienden que República Dominicana no es una nación legítima sean quienes manejen el censo. Porque ya en el campo de la epistemología que es la rama del saber que estudia el conocimiento como tal la formación del mismo y tiene subramas que van en el aspecto ético de la formación del conocimiento y todo eso ya en la epistemología se ha precisado, señores que el prejuicio afecta lo que al final se reconoce como conocimiento. En este caso, un conocimiento nuevo a partir de un prejuicio que es el que cité ya de esa visión de que República Dominicana es una nación artificial guiados por ese prejuicio el resultado final puede ser que República Dominicana es en efecto una nación en donde la representación étnica afrodescendiente es tan marcada que amerita ser determinada o etiquetada en lo adelante como tal. Y esa etiqueta a futuro inmediato lo que llevaría es básicamente a exigir el empoderamiento cívico de las minorías. Y cuando hablamos de minorías en República Dominicana no estamos hablando de chinos no estamos hablando de españoles no estamos hablando de asiáticos no estamos hablando de venezolanos estamos hablando de los nacionales haitianos. ¿Ven ustedes ya por dónde van los tiros con todo esto? Por eso es que a mí en particular me preocupa el maco de un censo. Lo que veo es que estaremos pagando más de 90 millones de dólares por el arma que se pretende utilizar contra la dominicanidad. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande conociendo o revisitando lugares de antaño llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel hoteles o actividades de ocio también si vienes a celebrar una actividad personal como una boda un cumpleaños puedes contar con ViajaTools el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones sí así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medical GBC eres dominicano puedes contar con ella 21 2 ork 2 2 2 2 Gracias.